Hola, muy buenas. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Ana Morales, soy docente de Lengua y Literatura y este video está preparado para segundo año medio. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Esta presentación va a salir el 1 de octubre del 2020. Es nuestra primera clase del tercer ciclo online. Lo que vamos a realizar en esta presentación es analizar la visión, perspectiva e interpretación con la que se aborda un reportaje y cómo contribuyen a la construcción del mismo. Esta presentación tiene 12 diapositivas y va a ser compartida a través de WhatsApp con tu curso, a través del profesor jefe. ¿Ok? Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a cambiar acá la burbujita para que podamos ver toda la diapositiva. Muy bien, estamos trabajando con las 4Cs, dentro de esa la que hemos elegido como departamento para poder seguir trabajando aún así en este tercer ciclo, es el pensamiento crítico. Vamos a seguir trabajando nuestro sello de solidaridad como departamento de Lengua y Literatura. Nuestro objetivo de clase, como hacíamos, es analizar la visión, perspectiva e interpretación con la que se aborda un reportaje y cómo contribuyen a la construcción del mismo. Es decir, estamos en la priorización curricular nivel 1, en nuestro 1A de comunicación oral. Tenemos en este caso para poder abordar nuestro aprendizaje número 19. Dice que podemos comparar, comprender, evaluar textos orales, audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, considerando la postura personal frente a lo escuchado, argumentos que lo sustenten, una ordenación de información en términos de relevancia, el contexto en el que se enmarcan los textos, el uso de estereotipos, clichés y generalizaciones, los argumentos, elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura, diferentes puntos de vista expresados en los textos, la contribución de imágenes y sonido al significado del texto, las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido, relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiadas durante el curso. Es decir, para poder dar cumplimiento a este objetivo, por eso hemos tomado, de todas estas opciones que podíamos tener en un texto oral, ya sea exposición, discurso, documentales, noticias, he tomado el reportaje para que lo podamos analizar y trabajar. Por eso es que para dar cumplimiento a todo esto, vamos a analizar la visión, la perspectiva, la interpretación con la que se aborda en este caso este reportaje y cómo se va a construir este caso, según lo que contribuye, obviamente. Ok, explicada esta parte, vamos a iniciar qué es lo que es un reportaje. Por ejemplo, un reportaje es el relato de actualidad, una reconstrucción de la noticia para que el lector la reviva y la comprenda desde todos los puntos de vista y con todo detalle. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora recursos, procedimientos de otros géneros, estilos, noticias, crónicas, artículos, noveles, es decir, puede encontrar todo esto en el reportaje. Por lo tanto, este reportaje siempre lleva el sello de lo que es vivido y la firma de quien lo redacta. Muy bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Los recursos lingüísticos, voy a ubicar por acá la burbuja para que podamos, en este caso, trabajar mejor. Sí, ahí ocupa menos información. Ok, los recursos lingüísticos y no lingüísticos en un reportaje son los siguientes. Nos encontramos con los recursos no lingüísticos, como el uso de la música, los efectos de sonido, los encuadres, los planos, la selección del color, las tonalidades, el color blanco, negro, sepia, uso de imágenes en movimiento, estadísticas y otros que pudieran evidenciarse en el reportaje seleccionado. Es decir, lo no lingüístico es todo aquello que no es verbal. Por lo tanto, tanto la entonación, toda la música, los efectos, por eso se dice que son no lingüísticos. En cambio, los lingüísticos, como modalidad de la denunciación, se encuentra asertiva, interrogativa, exclamativa, imperativa, modalidad de denunciado, principalmente modalizadores, epistémicos, deónticos y apreciativos, así como los elementos léxicos o las palabras axiológicas, con carga valorativa, sustantivos, adjetivos, adverbios, locuciones, sufijos, apreciativos como oso, hito, illo, on, ote, aco, aso, ucho, etcétera, figuras retóricas, entre otras que pudiesen apreciarse en el reportaje. Es decir, yo voy a utilizar todo lo que está en mi mano, que sale de la boca, es decir, lo verbal. Puedo utilizar adjetivos para poder hablar con el entrevistado o para contar una historia, como también puedo usar, en este caso, adjetivos. Puedo hacerlo de manera exclamativa, dando mucha emoción, o de manera interrogativa, también preguntando, qué es lo que fue, en este caso, lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Con respecto a eso, se refiere a lo que es lingüístico y a lo no lingüístico. Recordemos, todo lo que es no lingüístico son, en este caso, desde la música, hasta los colores, hasta, en este caso, a la selección, en este caso, de los planos, los encuadres, y, sin embargo, todo lo lingüístico, lo que sale de la boca, es decir, todo lo verbal, lo que voy a ocupar en un reportaje. Ok, nos encontramos, entonces, con la perspectiva o punto de vista, que son los propósitos explícitos e implícitos de un reportaje. Cuando hablamos del punto de vista, significa desde qué lado se va a abordar este reportaje, por lo tanto, va a depender desde qué punto quiero darle, como, en este caso, a la perspectiva, a la formación, de qué forma lo voy a conseguir. En cambio, en el caso de lo que es el propósito explícito o implícito, significa que ese propósito puede estar de manera abierta y ser evidente en el reportaje, como también puede ser de manera oculta, escondida, de eso sería de la forma implícita, de que si esa perspectiva, ese punto de vista, está escondido o está a la vista. Por lo tanto, hay cuatro, y puedo encontrar los cuatro en el mismo reportaje, como puedo encontrar uno, dos o tres. Uno, dos, o en este caso, tres. Por lo tanto, el primero es informar, el segundo es describir, el tercero es narrar, y el cuarto es investigar. Puedo, como les digo, encontrar uno o los cuatro. Depende de la perspectiva que quiera abordar, puedo encontrar y unir las cuatro partes. Lo primero es informar de un hecho de interés para la sociedad, cumpliendo así la función básica del periodismo. Número dos, describe el suceso aportando el mayor número de datos preciso. Número tres, narra el acontecimiento de estrecha relación con la descripción. Investiga, pues sin investigación no hay reportaje. Por lo tanto, como decíamos, podemos encontrarlos todos o de a uno. Ok, vamos a la siguiente diapositiva y nos encontramos acá en nuestro ya desarrollo. Hemos salido de nuestro inicio y pasamos al desarrollo de la clase. Por lo tanto, mientras visualizas el reportaje, es decir, vas a mirar este reportaje que te voy a dejar en la diapositiva a continuación, pero mientras tú lo visualizas, quiero que puedas estas preguntas resolverlas en tu cuaderno. Recuerda que no debes enviármelas a ningún correo ni a ninguna parte. Las podemos conversar en la retroalimentación después que va a existir de esta actividad. Sin embargo, lo que sí me interesa es que las puedas utilizar porque después van a aparecer en la evaluación. Con estas mismas preguntas, construyo después la prueba. Ok, entonces, tenemos la número uno. ¿Qué tema, personaje y o acontecimiento se ha abordado en el reportaje? ¿De qué es lo que trata en este caso el reportaje? Número dos. ¿De qué perspectiva se aborda y qué punto de vista deja ver sobre el tema, el personaje y el acontecimiento? Primero, puede ser que el personaje trate sobre, por ejemplo, no sé, la felicidad, puede ser sobre el amor, puede ser sobre algo triste, pero en este caso, ¿qué tema está tratando? Puede ser la tristeza en otro país, puede ser el amor entre los jóvenes, puede ser, es decir, hay un nombre y apellido, es un tema completo. Y lo segundo es, ¿qué perspectiva? Y las perspectivas estaban en el lado anterior, es decir, informa, entretiene, educa, forma, opinión. ¿Qué cosa está haciendo, en este caso, para poder tener la perspectiva? ¿Desde qué punto de vista estaba abordado? Puede ser de los cuatro que vimos o puede ser de uno o de dos. Después, la número tres dice, ¿cuáles son los propósitos explícitos e implícitos del reportaje? Ah, el propósito, como yo ya encontré que la perspectiva era informar, por ejemplo, entonces su propósito debe ser informar a todas las personas que son parte de tal asunto, sobre tal tema y sobre tal asunto. Es decir, tengo que completar esa respuesta. ¿Qué visión e interpretación se propone sobre los personajes, acontecimientos y temas tratados? ¿Qué visión puedo yo, en este caso, conseguir qué interpretación hay de los personajes? Se dice que los personajes son buenos, son malos, en este caso, quizás, tristezas en sus vidas, o quizás, en este caso, la visión que tienen es de un mundo oscuro, un mundo claro, un mundo bueno, un mundo malo. Es decir, son optimistas, son pesimistas. Hay un montón de visiones que ustedes pueden identificar o interpretar. Número cinco. ¿Qué elementos o recursos empleados en el reportaje contribuyen a comunicar esta interpretación? A mí me da a entender que ellos son muy positivos porque todo el tiempo están sonriendo, la imagen es completamente clara, entonces se entiende. O puede ser al revés. Ellos están muy tristes, son muy pesimistas, la visión que muestran es completamente caótica, de tristeza, porque la imagen es oscura y ellos están, en el fondo, llorando, por ejemplo. Entonces, por lo mismo ahí, los elementos tienen que ir identificando la música de fondo es triste, para que dé más pena, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que ir identificando. ¿Cómo se presentan las situaciones en el reportaje? A través de afirmaciones, interrogaciones, exclamaciones de órdenes. Es decir, ¿cómo se presenta? ¿A través de qué elementos se refuerza o se reduce la certeza de lo comunicado? Ah, miren, se quiere comunicar que ellos son muy trabajadores y, por lo tanto, a través de estos elementos se muestra cuando ellos están trabajando, se muestra, en este caso, la situación en la que están viviendo. Es decir, tengo que ir buscando elementos que me puedan dar a mí o comunicar esa información. ¿Utilizan palabras, frases o expresiones que comuniquen un juicio de valor o una apreciación personal sobre los acontecimientos, personajes y situaciones presentadas? Puede ser que les pregunte a la propia opinión personal, a los entrevistados, es decir, a las personas que fueron a investigar, como puede ser también que hablen otras personas anexas, como no necesariamente el involucrado, puede ser alguien de su familia, etcétera. Entonces, nos encontramos con la siguiente diapositiva. Disculpen, creo que se me pasó una. Sí, ¿ven? Sí, se me había pasado una. Ahora sí. Tenemos entonces acá el reportaje en sí mismo. Recuerden que las actividades anteriores tenían que ser mientras están viendo este reportaje. Les dejo acá el link y les dejé una fotografía del reportaje. Consideré que era más propicio. Y se trata sobre los vecinos chéveres. Son gente que viene desde, en este caso, Venezuela. Y consideren, porque ellos se les habla, ellos dicen chévere como algo genial, algo espectacular, como nosotros podemos decir bacán. En este caso, ellos utilizan mucho esa palabra. Entonces, son gente profesional, son migrantes que vienen desde Venezuela a vivir a Chile. Y en este caso, tiene que ver con la sociedad. Es un tema que hemos estado trabajando en esta segunda unidad y que hemos estado viendo. y por lo tanto, también trabaja la primera parte que es la migración, que fue la primera unidad que tocamos ese tema. Y recordemos de que hemos ido mezclando unidades ahora que estamos con la priorización curricular. Entonces, tenemos acá a estos migrantes que vienen desde Venezuela que eran profesionales allá y que acá no ejercen como profesionales. El joven que sale en la diapositiva, la imagen que ustedes ven, él era abogado en su país. Y acá vende huevos. En este caso, en un mercado vende huevos. Y aún así, con lo que hagan acá, era más de lo que tenía allá y por eso le convenía más venirse a vivir acá. Obviamente, él quiere seguir ejerciendo su profesión. Por lo tanto, en el fondo, tienen que ver porque muestran también a otras personas que vienen desde, en este caso, de Venezuela y cuentan cómo ha sido su experiencia y todo este asunto. Lo que tienen en común es que todos tenían allá una profesión y que acá están ejerciendo de dueños, o sea, de trabajadoras, en este caso, tanto de casa como haciendo el aseo, también de vendiendo como en el caso de él y así. Muchas otras habilidades que han tenido que desarrollar y que han tenido que desempeñar otras labores. Por lo tanto, les dejo este reportaje dura 15 minutos, 12 minutos. Es muy cortito. Ahí sale el tiempo, dura 12 minutos. Les dejo el link para que lo vean en YouTube. Es obviamente de TVN, es en el fondo un canal más formal y por eso lo elegí. Es un reportaje y después de ver este reportaje les dejo 9 preguntas para que ustedes puedan, en este caso, tener mayor comprensión del reportaje y puedan prepararse de una mejor forma para la evaluación. Lo primero, ¿qué efecto produce un recurso lingüístico o no lingüístico identificado en el reportaje? Recordemos que al principio de la presentación hemos visto los recursos lingüísticos o no lingüísticos. Tanto los lingüísticos en esto tenía que ver con lo que es verbal, la entonación, las palabras, todo este tipo de cosas y lo no verbal que tenía que ver con las imágenes, los colores, la música y todo esto que es lo que adorna el reportaje y que no es la palabra hablada. ¿Con qué propósito se habrá seleccionado el uso de algunos recursos en vez de otros? Es decir, ¿con qué propósito yo en vez de mostrar si la situación es triste, entonces, ¿por qué yo elijo mostrar una música triste, que la persona en este caso tenga un ambiente como más oscuro detrás o en este caso cuando algo muy feliz le presento con claridad, una música alegre, etcétera, etcétera? Es decir, ¿con qué propósito elijo esto sobre esto otro? ¿Qué efecto se produciría en lugar de algún recurso lingüístico o no? ¿Qué efecto en el reportaje se hubiese sido distinto? Por ejemplo, ¿qué efecto produce que yo utilice la música triste cuando alguien está diciendo algo triste? Intento que la persona que está escuchando pueda también empatizar, sentir tristeza y así identificar elementos, en los efectos que producen esos elementos. ¿Qué diferencia de sentido produce la selección de un recurso lingüístico o no lingüístico de otro? Es decir, ¿qué sentido da, qué diferencia existe de un recurso que de otro? ¿Cómo estos recursos influyen en nuestra percepción, en nuestra interpretación del tema, en nuestro, en este caso, cómo vemos a los personajes? ¿Por qué en algunas series o en unos realities, por ejemplo, cuando viene alguien a decir algo pesado y es alguien que se sabe que es alguien desagradable y le colocan una música que es acorde a esa situación? ¿Por qué se hace? ¿Qué efecto provoca en el público? El público hace que el público lo odie más, que lo deteste más, en este caso, o también que alguien que es muy bueno y que pase algo triste, entonces la gente empatiza, le da más pena, le entiende o le perdona quizás algunas especies como de errores que puedan cometer bajo ese punto de vista. ¿Por qué la gente cuando va a dar conferencias de prensa, por ejemplo, y quiere demostrar que no es culpable de alguna situación, se visten de colores claros, utilizan en este caso poco maquillaje, etcétera, etcétera, tiene que ser porque quieren dar una apariencia de bondad, etcétera, etcétera. ¿Cómo contribuyen en este caso, o perdón, ¿cómo construyen argumentos mediante los recursos lingüísticos y no lingüísticos? ¿Cómo se pueden construir argumentos? Es decir, cuando inclusive vemos la publicidad y se utiliza, por ejemplo, ciertas imágenes frente a otras o se utiliza en vez de ciertas personas frente a otras en cámara que se ven más agradables o que son acá, ¿por qué se hace? Porque eso construye argumentos, me dice, esto es o esto funciona o esto, es decir, hay algo detrás de esa construcción audiovisual. ¿Por qué pueden ser considerados como recursos de persuasión? La persuasión tiene que ver con intentar convencer a otro pero de una manera como un poco más sentimental, es decir, le puedo convencer a otro que yo estoy muy mal y que la estoy pasando muy triste si es que lloro por ejemplo frente a la cámara si que escuchan una música triste de fondo y si es que me veo sin maquillaje y unos colores claros en mi ropa, es decir, hay un montón de estrategias que se utilizan detrás de para persuadir y también se utilizan para poder convencer o dar más gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando algo es entretenido le colocan colores muy vistosos, por ejemplo, fucsia, colores muy visibles, neón, colores fuertes. ¿Es relevante analizar estos recursos lingüísticos y no lingüísticos en los mensajes de los medios de comunicación? ¿Por qué? ¿Es relevante porque me ayuda a mí a seleccionar mejor la información que recibo y distinguir la verdad, en este caso, de la ficción? ¿Cómo es el conocimiento que podemos adquirir sobre estos recursos que nos puedan ayudar a analizar estos mensajes? Ah, yo ya sé que cuando, si ahora yo empiezo a analizar, descubro que utilizan ciertos recursos lingüísticos para convencer a la gente de tal información o de tal, entonces me sirve porque si yo soy más analítico y no me creo todo lo que sale y cuando me están mintiendo soy más, en este caso, un poco más abierto a entender de que eso es falso o eso es correcto, por eso es importante desarrollar la capacidad, en este caso, de análisis. Veamos, en el cierre, redacta un comentario de media plana en tu cuaderno considerando la argumentación que se utilizó en el reportaje que viste y explica la confiabilidad de las fuentes si es que esas fuentes son fiables, es decir, este BN, una fuente fiable, yo puedo creer que eso es verdad y que esas personas existen y que en este caso es suficiente esa información para creer lo que dice ahí, reflexiona sobre el reportaje visto y critica ese reportaje. Puede ser entonces que ese reportaje se hace para que la gente no discrimine, por ejemplo, al extranjero y para que se pueda poner en su lugar que quizás el que le está vendiendo los huevos en el mercado es una persona educada que en este caso está pasando un mal momento y que ha tenido que salir de su país para poder mantener a su familia a la distancia, etc. La idea es que buscan que uno empatice con ellos o que si usted, por ejemplo, está viendo el reportaje y emplea gente, los emplee, les dé una oportunidad que son trabajadores, etc., 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 es decir, hay algo detrás de eso, ¿cierto? Y por lo tanto, la idea es que ustedes puedan criticar media plana en su cuaderno que lo puedan ir escribiendo. Entonces, vamos a la siguiente. reflexiona. Haz siempre tu mejor esfuerzo. Puede que no siempre ganes, pero siempre vas a estar orgulloso y satisfecho de haber dado todo lo que estaba a tu alcance. Por lo tanto, vamos a la siguiente. Esta es nuestra actividad del sello institucional de solidaridad. La solidaridad sustenta en parte el compañerismo, la amistad, la lealtad y el amor. Estas relaciones son las que permiten a la persona realizarse personalmente. Allí su importancia. Por lo tanto, es importante para que tú seas pleno y seas completamente, en este caso, feliz, es que puedas ser solidario porque eso te va a dar mejor conexión en tus relaciones sociales y amorosas y todo tipo de relación interpersonal. La actividad que te invito o que te comparto para que puedas experimentar la solidaridad es comparte con algún miembro de tu familia algo que sea apreciado para ti y pídele que comparta algo que sea apreciado para él o para ella. Es decir, intercambia. Simplemente comparte, también puedes compartir lo tuyo si la otra persona no quiere compartir y puede que esa persona lo necesite y así vas a practicar la solidaridad. No significa que lo debas regalar, pero sí significa que si la otra persona lo necesita y aún cuando sea apreciado para ti, tengas la bondad de corazón de ser solidario y compartirlo y también enseñarle el valor que tiene para ti para que la persona la pueda cuidar y así en el fondo no se vaya a formar obviamente un problema que pueda ser después mayor. Por lo tanto, si tienes dudas o consultas, te invito a que te conectes a la retroalimentación de, en este caso, de esta clase que va a ser dada el 8 de octubre del 2020 a través de Zoom a las 11 y media de la mañana. Te recuerdo que mi nombre es Ana Morales Arroyo, soy docente de lengua y literatura, mi correo es anapuntomorales.arroyo.lph arroba gmail.com y esta es la página web del liceo donde puedes encontrar todo el material. Estamos con esta misma actividad a través de Spotify, a través de YouTube, en Facebook, en el Facebook oficial del liceo y a través de Loom, que es donde la plataforma que estamos grabando estos videos. Te dejo que cuídate, que estés muy bien. Te recuerdo que todas las clases tienen 5 partes, esta es la primera, luego viene la interacción en vivo, la que te estoy invitando para el 8 de octubre, la tercera es una cápsula para los que se han perdido esa retroalimentación en vivo, la cuarta es la evaluación y la quinta es una cápsula que grabamos con los resultados de la evaluación. Que estés muy bien, hasta la próxima.